Si acaso mamá, tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien, porque en la vida existe Amores con malicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di Si, ay caramba, qué dolor el que siento yo Mi corazón tiene la culpa De que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré ¡Ay, dame esa canelilla, coño! Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay, nena, ay, nena Me enamoré y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué de ti yo me pijé Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay, qué grande en la vida Estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer Si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay, mami, yo no tengo culpa, no Mi corazón fue que se enamoró Esa mujer a él le gustó Si, ay, mamá Qué grande es enamorarse así Si, ay, caramba Sabiendo que ella no me quiere a mí Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay, mamá, ay, mamá Qué hago yo en esta vida así Si, ay, mi amigo Dígame usted, ay, qué será de mí Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Mami Quizá tú mayime otra vez Ay, pero qué susto Y vaya tú, y vaya tú Pa' ti Ay, pero qué susto Atención vecino Si te molesta la bulla Múdate del barrio Y el que quiera perder su tiempo Que me aconseje Que estoy en romo pero feo Esa negra mía suena lindo Está corriendo Por favor, por favor, por favor, por favor Pero no sé si tú, no sé si tú Pero dime, mi nena, ¿por qué no me da tu amor? Si yo te quiero tanto A quien te quiere a ti Tú no le haces caso Tú eres mi fracaso No me abandones, corazón Te sigo amando hasta el fin Aunque mi madre no me quiera a mí Algún día tú serás para mí Si hay mi madre Qué grande es enamorarse así Como le gusta Bachata corta vena volumen 3 En romo pero feo Ella me hizo creer Que me amaba Y era mentira Y nunca me amó Ella me engañó Maldigo la hora ¿Por qué te conocí a ti? ¿Por qué llegaste a mí? Si tú no me querías ¿Por qué me hiciste enamorar? ¿Por qué me acostumbraste a ti? Ahora estoy llorando por ti Me dejaste solo, mi amor Quiero morirme Odio este mundo sin ti Mientras tú me la pasas en las calles Divirtiéndote con tus amigos Yo aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo Mientras tú me la pasas en las calles Divirtiéndote con tus amigos Yo aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo Sin ti Conocí el paraíso entre sus piernas Allí aprendí otra forma de vivir Agoní Ahora llamo con mi piel Y siempre cuento que estoy aquí Me he dado cuenta que soy interesada Es algo que ya no puede fingir Y lamentablemente Yo pienso que voy tarde a descubrir Estoy enamorado de una mujer Una mujer con un hielo en el alma Que solo le interesa la parranda Que no ama Que no me ama Estoy enamorado de una masa De una mujer que ya no siente nada No sé en qué momento Ella entró en mi corazón Ahora ya no sé qué hacer con este amor El programa del Conde El Conde de San Francisco Me cuenta que ella ya no se enamora Que lo hizo y que mucho ella sufrió Y ese sufrimiento Yo siento que lo estoy pagando yo Y es que estoy enamorado de una mujer Con un hielo en el alma Solo le interesa la parranda Que no ama Que no me ama Estoy enamorado de una mala De una mujer que ya no siente nada No sé en qué momento Ella entró en mi corazón Y ahora ya no sé qué hacer con este amor Agoní Hoy yo recuerdo tu amor Como algo que fue muy grande Me diste todo de ti Sé que no podré olvidarte Nunca he podido borrar más Tu dulce imagen de mi mente Y anhelo volverte a encontrar Para vivir nuestro amor de ayer Agoní Porque diste a mi vida La felicidad Cuando te besé Por primera vez Y la gente lo habló Con todas sus mentiras Separarte de mí Destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar Porque nos merecemos Otra oportunidad Para irnos bien lejos Y podernos amar Donde la gente mala No nos puede encontrar Y amarte Amarte sin fin Y yo nunca podrá Separarte de mí Y amarte Amarte sin fin Y yo nunca podrá Separarte de mí Mi amor 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 Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Amor 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 Tú eres solo una niña coqueta Que me tienes vuelta loca en mi cabeza Solo quieres que te hablen de amor Yo solo quiero tenerte de amigo Niña comprendes lo que yo te digo Que no quiero dañar tu camino Si Cuando te veo siempre me enloqueces Con tu mirada siempre me extremeces Pero no puedo yo hablarte de amor Pero espera que Pase el tiempo Tu futuro está en tus manos Porque eres solo una niña De solo trece años De trece años De trece años Niña Te ojos azules Tú me enloqueces ¿Por que no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? Ay, ay, ay Adonis, llame suave Que nada más tengo cuarto Para un solo pote, por favor Le gusta Rudy Corona, David Rumba Los Power Rangers No son míos Adonis José Moreno Soy yo Ay, cabrera, esa canchililla, coño Me voy a matar Romo, carajo, romo, 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 romo Ajá Sí, no puedo negar que yo a ti te quiero Porque tú eres mi tesoro mañanero Cuando te veo me siento feliz Pero espera que Pase el tiempo Futuro es de tus manos Porque eres solo una niña De solo trece años De trece años De trece años Semilla De humos azules Tú me enloqueces ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? Aún no han sanado las heridas Que me dejaste Adonis No sé por qué razón Tatuaste así Mejor ven, mátame Después que ya me estaba acostumbrando A estar contigo A estar contigo Entonces sin ninguna explicación Me echas al olvido No te deseo mal Quiero que tú Mujer Que no te haga sufrir Se puede revertir Lo que me hiciste a mí DJ A veces no se puede ya creer En juramentos En juramentos No te hablan ya con el corazón Y sus palabras Se las lleva el viento Un día me dijiste Que era yo Tu amor eterno Y llegué hasta entregarme por completo Pero al final Fue todo un infierno Mi cuerpo me pide Caricias que sean de ti Puedo negarle el deseo Le diré que sí Lucharé con las armas que sean Para conquistarte Un deseo Un deseo Y te declaro La guerra Así como ganarte Un deseo Y te declaro La guerra Así como ganarte Tomaré tu cuerpo De repente Para sorprenderte Apreciaré tu cuerpo A mi cuerpo Verás lo que sientes ¡Ay, dame la carrera de ella, coño! Me picaré tu piel Con mis caricias Bombardeando tu corazón Con palabras bonitas Dispararé balas Teclabeles Con mis cilestres rosas Venceré Y verás que al final Serás mi esposa ¡Ay, ay, 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 oyeta! Se me ha muerto el corazón en esta vez Sabía que me mataría esta ilusión Por quererte volver buena Y ser dueño de mil penas Me enamoré Y fue mi error Ahora pago por amarte Y el pecado de adorarte Y me dejas ¡Qué dolor! Y en el viento Y en el viento Me dejas un suspiro Y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú Mi gran amor Mi gran amor ¡Qué tristeza! No, no pude quitarle las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Cuando no debí entregarme Me entregué sin condición Fui tan solo un pobre iluso Que a tu vida se entregó Corazón, ¿pa' qué me diste el sentimiento? Si eso no sería morir El programa del Conde El Conde de San Francisco De mi alma está guardada ¿Cómo olvidarme? ¿Qué hiciste tú? Te aburriste de quererme Ya de paz y de adorarme Y ahora me entregas preso en el dolor Y en el pienso Me dejas un suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor Mi gran amor ¡Qué tristeza! Flor, no pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor ¡Ago! Sentimiento Torito Atención Chimoso Te vamos a poner la muerte Por Lleva Vida ¡Zaroso! Le gusta la gente del sur La gente del este La gente del cibao Capital Ya todavía has querido Amaste un corazón Pero hacer que tú me amaras Me arriesgué Me engañaste con el tiempo Y al final dije te quiero Porque te sentí querer Ahora sufro mi condena Ya sabía que no eras buena Dios, ¿por qué me enamoré? Tus sentimientos ¿Por qué cañeron bajo sus sonrisas? Si tú eras tan fugaz como la brisa No sé por qué en verdad me enamoré Yo no lo sé Me arrepiento De estar queriéndote como te quiero Ese será siempre mi sufrimiento El jugar sabiendo que iba a perder Pero quise intentar Y el día menos pensado me entregué En promo pero feo, feo Ahora dices que tú Que tú te vas Agoní Ahora dices que tú Que tú te vas Y no sé por ti ¿Por qué te vas? Si yo soy el hombre Que te sabe amar Te enseño a querer Te enseño a besar Y yo soy el hombre Que te sabe amar Que te sabe amar CJ A2 Que te sabe amar Que te sabe amar Me voy a convertir En un espía ilegal Me voy a convertir En un espía ilegal Pa' seguir tu espacio Pa' donde tú vas Para convencerme Que me va a dejar Y yo estar seguro Que en verdad te vas La gente dice que yo No soy para ti La gente dice que yo No soy para ti Si yo soy el hombre Si yo soy el hombre Que te sabe amar Te enseño a querer Te enseño a besar Si yo soy el hombre Que te sabe amar Que te sabe amar Que te sabe amar El programa del Conde El Conde de San Francisco Tú sabes que yo soy el negro Que te da calor El sucesor mami Agony Es tu rabia Que domina tu actitud Ese ego Que me clave en una cruz Tus labios gritan Sal de aquí Y no te creo Bonita De perfecto No me puedo encasillar Me arrepiento Del pasado Voy a curar No te he vuelto A ser infiel Deja tus celos Convénseme Que no es orgullo Que no me amas Si no hay fuego Háblame aunque sea con odio Porque el coraje Lo aniquilo con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto Que yo te quiera Yo interpreto el silencio Si en la puerta No veo tu impedimento Yo me quedo Yo me quedo Mami Yo me quedo Dame una miradita Con deseo Yo me quedo Amore Yo me quedo Si tu quieres Yo suspendo Ese vuelo Ay, ay, ay Uno Dos Tres Dice así Ajá De nada es igual Me lo haces sentir Tu forma de ser Tú sabes muy bien Por qué De todos tus engaños Ayer me enteré Hoy no reconozo Tus faltas Qué pena me das Si lo que quieres Es hacerme sufrir Lo siento por ti Pero no será así Yo Que puse en tus manos Mi vida y mi amor Tú Que echaste al olvido Nuestro inmenso amor Yo Yo Qué tonto fui En querer ser feliz Pero aún así No te maldigo Pero nunca debí Enamorarme de ti ¿Y quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar ¿Y quién? ¿Quién crees que eres tú? Para hacer de mi vida Un estúpido más ¿Quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo Que sufrir por ti? Dime quién eres tú Dime quién eres tú Ay, ay, ay No soy bello De mi nariz Labios pequeños Y sobrepeso Ropa fina Escondiendo Mis defectos Pero sus ojos de amor Eso no ven ¡Agone! Puedo ser terco Antisocial en ocasiones Pero sincero Buen amante Puedo complacer Mi propio ego Pero sus ojos de amor Eso no ven Y le roto el corazón Más de una vez Me perdona Siempre se rinde A mis pies Esa es su filosofía Amarme sin medida Su amor es sordo y ciego Ella muere por mí Es un amor Que sin permiso Obediente Excede la normalidad Y muere por mí No ven los pliegues Ni los fallos Sin mi cuerpo Soy su todo Su verdad Hechizo No puede abandonarme Le fallo Y en instantes Da otra oportunidad Y muere por mí Ella es la bella Pero soy tu rey Pero soy tu rey mami Más de una vez 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 Claro que se perdés No será la primera vez Hoy te vas tú Mañana me iré Yo seré yo Seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar El programa del Conde El Conde de San Francisco Sin embargo Recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas Y si solo tienes ganas de hablar Con gusto escucharé Y si el viento y soplas Tu amor Yo no te guardaré El rencor Claro que se perdés No será la primera vez Hoy te vas tú Mañana me iré Yo seré un buen perdedor Ay, ay, ay En romo pero feo Dice Que aunque me le pongan pido Sueño y foto de botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ella Quieren hacer imposible Esta hermosa relación Sin saber que es invencible La fuerza de nuestro amor Para que de mí se olvide Me la tienen secuestraba Pero cuando nos juntemos Nos quitaremos Y aunque me le pongan pido Fue mi foto de botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ella Se empeñan en separarnos Más les espera el fracaso Porque al amor verdadero Nada le impide su paso Cuando las mujeres quieren Nadie puede detenerlas Pues rompen las ataduras Las cadenas Las cadenas y las cuerdas Y aunque me le pongan pido Sueño y foto de botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ella Te dejo ahora Mi maleta está afuera Voy a dejarte Te dejaré Por favor no me inclores Porque un hombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Dame ropa Donnie Ropa ropa Tú fuiste la culpable Que este amor se acabara Fuiste quien destruyó Toda mi vida Fuiste quien lastimó Mi corazón Me hizo llorar Y me dejaste solo Y sin salida Te dejo ahora Por favor no me inclores Porque un hombre no llora Te dejo ahora La maleta ya está afuera Porque un hombre no llora Hoy sí me bebo Hasta el agua De la juca Total Para lo que hace Romo Barato está Dile Mayido Los hermanos fraderas Saludos Te dejo ahora Te dejo ahora Mi maleta está afuera Voy a dejarte Te dejaré Por favor no me inclores Porque un hombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste la culpable Que este amor se acabara Fuiste quien destruyó Toda mi vida Fuiste quien lastimó Mi corazón Tú fuiste mala Y me dejaste solo Y sin salida Te dejo ahora Ahora Por favor no me inclores ¿Por qué? Porque un hombre no llora ¿Cuánto me duele Que vivamos juntos Bajo el mismo techo Sin tener conversación ¡Ay ya me sacanelilla coño! ¿Cuánto me duele Que estemos como dos enemigos Sin encontrar una razón ¿De qué me vale Que durmamos juntos En la misma cama En el norte Y yo en el sur ¿De qué me sirve Seguir con este triste panorama Que no me resulta para nada Es que estoy harto De pornografías Haciendo el amor artificial Ya no me sirven Esas tonterías Solo te quiero Carne y hueso Quiero navegar en tu cuerpo Hacerte el amor noche y día Si tú fuiste la que me enseñaste Que el amor más que sexo Es todo un arte Dame tu amor Que yo te quiero cada día ¡Avone! Dame tu amor Si estar contigo Es mi debilidad ¿Y cómo pasó? ¿Cómo llegamos Este momento A esta situación? Dime si vamos A vivir Que muere este amor ¡Dámelo! 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 El programa del Conde El Conde de San Francisco DJ Adonis Adonis Diferentito, ¿no? Chicomanía Anda, ve a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi alma se quema ¡Avone! Tú que eres su amiga y sabes que mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos, date cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me lo encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronuncio su nombre y nada quiero decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile Que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva A mí Que sin ella no puedo vivir Hacen un sueño tus deseos Intenté yo con placer Por ti la luna alcancé Y en mi jornada un angelito me encontré Me vio muy triste Supo que perdí la fe En mi sueño no veo rostro Tien Tercero que a mí Deciden el amor Corre peligro Y advierte De ti Y cuarto Que un esclavo del amor Le pisaba en el corazón Que aquel que ama Pero no demuestra La mujer cariño se prepara para un desliz El amor es lo más raro que ha podido existir Quien de ti se enamoró, lo más probable ni le pones atención Y a otra persona le das una flor, una poesía y entregas tu corazón Y se ocurre una desilusión de su esencia y la fe en el amor Esta noche quiero volver a soñar, a ver si aprendo algo más Que me salga ese angelito tan divino que me ha venido a consolar Llame suave a Donnie que no estoy en bebida hoy Por tus cartas del verano presentía que este año no vendrías a abrazarme Y a nadie dije nada que una melancolía me destrozaba el alma Por el gesto de un amigo que llegaba comprendí que hoy tienes otro pensamiento Y que este provincial que te entregó la vida te lo ha borrado el tiempo Con razón tanto silencio y nunca quieres decir nada Con razón alguien me dijo tu novia está muy cambiada Tu reputación le echaste al suelo junto con mi sueño Y ya no eres esa niña que a la iglesia me invitaba Porque tu amor ha fallecido y yo me pierdo y te lo olvido Sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Y aquí estoy muriendo Pachata Cortavena Volumen 3 Le gusta Team Power Ranger Manito Eliezel Saludos Fresita La gente de Santiago Odio Por el gesto de un amigo que llegaba comprendí que hoy tienes otro pensamiento Y que este provincial que te entregó la vida te lo ha borrado el tiempo Me contaron que hasta fuma que olvidaste a tus amigos Que comentas en reuniones que nada que ver conmigo Mientras tanto yo esperando que volvieras a mi pueblo Pa' matarte de un abrazo pero no pinté mi sueño Y hoy que tu amor ha fallecido y yo me pierdo y te lo olvido Sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Con razón que mis amigos no me miran a la cara Con razón que Juan me dijo tu novia está muy cambiada Mientras tanto yo esperando que volvieras a mi pueblo Pa' matarte de un abrazo yo no realicé mi sueño Y hoy que tu amor ha fallecido y yo me pierdo en el olvido Sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Yo sigo aquí esperando No me importaste cuándo Yo sigo aquí en mi pueblo Dile a él que lo que tienes con él es una falsa Para que la gente no se dé cuenta que me extrañas Cuéntale las veces que me ha pedido que regreses Que con él no te sientes como una mujer merece Ay si él viera los tres meses que me manda cada día Diciendo que sin mí en tu vida ya no hay alegría Ay dile que me quieres, dile que eso es mío Que aún extraña como lo hacíamos en el río Que te desesperas cuando te recuerdas De la forma que lo hacíamos en la jipeta Ay dile que me quieres, dile que me amas Que aún extraña mi calor por la mañana Que él nunca en tu mente va a poder borrar Como de placer yo te hacía gritar Dile, dile Ay dame esa canerilla todo Que yo sigo siendo el dueño de tu vida Cuéntale que soy yo Al que tú le dices papi todavía No es lo mismo no Luciano Es Jordi El programa del Conde El Conde de San Francisco Dile a él Que no eres feliz como lo que aparenta Con un tipo Que no baila ni contigo en las fiestas Cuéntale Lo aburrida que te sientes a su lado Que prefieres Quedarte en la casa viendo aunque es el chavo Dile que me quieres Que ese cuerpo es tío Que nunca podré llenar ese vacío Que él no llegará Donde yo llegaba Porque soy un perro en rabia en la cama Dile que me quieres Dile que me amas Que aún extraña mi calor por la mañana Que él nunca en tu mente va a poder borrar Como de placer yo te hacía gritar Dile que me quieres Dile que eso es mío Que aún extraña corint conforme lo que se matara Dile que el gel Que no me estoy pagando Que no haber traicionado Dile que meep El amor que me daba por una locura Que estúpido fui, que yo fue una aventura Tan solo un pasatiempo, con arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón Pero que yo te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extraña mis manos, que muero de ganas Por volverte a besar En las noches te abierto, gritando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar que otro hombre Le estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido ¡Uy! Atención chismoso, no estamos aclarándole duda a nadie Lo que tú hables de mí por ahí, eso es Y agrégale un chismá Y ya Atención David Rúmbalo y David Antes mía ¡Ay! Riquitín, tiquitín, tiquitín, tiquitín Luis Miguel de la Margue El turba brilloso ¡Ay, dame esa canelilla, coño! DJ Adonis Como los cachimbo míos No hay No, 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 no Ella es Roma Aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo A pedirte perdón A pedirte perdón De rodillas te pido Te ruego, te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Que muero de ganas Por volverte a besar En las noches En las noches despierto Gritando tu nombre Y me lleno de miedo Al pensar que otro hombre Me estarás entregando Tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido De rodillas te pido Te ruego, te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Que muero de ganas Por volverte a besar En las noches En las noches despierto Gritando tu nombre Y me lleno de miedo Al pensar que otro hombre Le estarás entregando Tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Yo no voy a negar Que me gusta Que mis ojos se van Detrás de ella Cuando pasa por mi lado Me muero Por decirle que todavía La quiero Pero mi mente guarda Un amargo recuerdo De aquella noche Cuando mis ojos la vieron Que en brazo de otro Se burlaba De lo que yo le prometí No le importó Cuanto la amaba Que ya era todo Para mi Y ahora me pide Que regrese Y olvide todo Lo que vi Pero aunque sufra Yo no puedo Aquel engaño Vive en mi Por eso aunque yo sufra No la puedo Perdonar Porque si la perdono Conmigo Vuelve a jugar Por eso aunque yo Sufra No la puedo Perdonar Porque si la perdono Conmigo Vuelve a jugar Y yo no juego Y yo no juego con nadie No, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero Me entrego Ay, sí, sí, sí Y nunca escondo Lo que llevo dentro Cuando la conocí Ella era tan bonita Tan dulce y delicada Sincera y sin malicia Me atrevo a preguntar ¿Quién fue que la cambió? Mi niña es tan bonita Que no la olvido yo Porque está tan diferente Ya no es la misma de ayer A mi niña tan bonita Yo nunca la olvidaré Usarete en la lengua Y te acoge también Esa niña bonita No es la misma de ayer Usa faldita corta Las piernas se ven Ay, ya me saca de línea Te levantan los hombres Buscando que le den Llevaré este secreto Donde ya sabe usted Y hay que darle dinero Pa' podérselo ver Y de sol en la noche Ya se monta en el cal Colectando monedas Pa' ponerse a beber No es la misma de ayer DJ Adoni Tito Rivas Apuntando siempre arriba Pero con mucho flow Ayer cuando la vi La quise saludar Y ella no me miró Yo me puse a llorar Y me quedé en el bar Tomando por su amor Traiganme más cerveza Traigan tabaco y ron No te pienso detener Si te vas a marcar Si me vas a olvidar Si me vas a olvidar Y empiezas otra vida así Si tú crees que es lo mejor Alejarte de mí Anda puedes volar Anda puedes volar Yo te presto mis alas Con las de un día yoble En mi propia ilusión En mis sueños de amor Que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios Que nunca te hice mal Mi pecado fue amar Como lo hice contigo DJ Adoni En otra historia Tú ahora vivirás Que tan solo en mí Existió tanto amor Que en ti no hay culpa Yo quise soñar Y tú me hiciste Vivir la ilusión Quise encontrar mil y un amor Quizás tan solo te esperes soñar Yo solo pensando que en mí Se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube que hoy te vas Que me dejaste trozada el alma Quizás se quiere creer Al mirar el dolor Porque ya nunca más Si está bebiendo Y te la sabe conmigo ahí No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Y con tu ilusión Dicha y herida Mientras yo pienso Que fue mi error Que tus palabras Fueron mentiras Se está bebiendo Recuerda amor Que tú mereces Sobra de amor No amor de sobra Valórate Saludos para la gente Amigo hermanito José Lito Mi tío David Rumba Mi papá Regalo Y yo Yo estar Impresionante Siento que voy a sufrir Es normal que el dolor Se apodere de sí Y lo lleve con alma hasta el fin No sé si podré olvidar Si fuiste lo mejor Que en mi vida existió A quien yo más amaba En la distancia estarán Los sueños de tu amor Que en las sombras vendrán A vivir en mis sueños sin ti Y en las noches me traerán Los recuerdos tu voz Si te voy a extrañar Pero no te detengo Los dos perdemos Si estás al final Pero quizás Te pierda más que yo Porque yo sé Que un día volveré a amar Pero a ti quien Te amará más que yo Y no te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Otra ilusión Sin que haya herida Oble de eso Oye, oye Oye One, two Jey Adoni Vámonos para la maratona Isidro Isidro Este es mi brode Y dice Aguari Señores Como son las cosas de la vida Hay gente que lucha y lucha Después que llegan Tengo un cambio Pero yo no quiero ser así A toda la gente Lo llevo Lo llevo en el corazón Señores Esta mujer madrugadora Esta mujer mañanera Para que madruga Dios le ayuda Para que madruga Dios le ayuda Señores Señores Esta mujer secretaria Tenía como tres trabajos A toda ella le dedica La gente me le dice loca No quiero que le digan la loca Los muchachos de mi barrio Ahí va la loca Ahí va la loca Mira que loca Mira que loca Ahí va la loca Ahí va la loca Si la ven por ahí Mira que loca Mira que loca Échemela para acá Ahí va la loca Ahí va la loca Lo que pasa es que esa mujer Mira que loca Mira que loca Esa es que esta mezcla Ahí va la loca Ahí va la loca Que loca Mira que loca Mira que loca Mira con la loca Ahí va la loca Ahí va la loca Ahí va la loca Mira que loca Que loca Mira que loca Mira que loca Mezcla, mezcla, mezcla La gente del este Ahí está Pablo en Romana Este es mi brother Y dice El programa del Fonte El Fonte de San Francisco ¿Cómo que tú dices? Mezcla, mezcla, mezcla Si hay más son copias, bro Y dice Ahí va la loca, ahí va la loca Mira que loca, mira que loca Ahí va la loca, ahí va la loca Mira, ven por ahí Mira que loca, mira que loca Déjenmela para acá Mira que loca, mira que loca Lo que pasa es que esta mujer Mira que loca, mira que loca Esa es que está más clara Solo yo puedo quererte Solo yo puedo quererte Serpiente que llevas por dentro Serpiente venenosa Tu veneno no puede vencerme A veces lo has intentado Envenenarme Pero no puede Ay, mi madre Serpiente venenosa Tu veneno no puede vencerme El que quiera perder su tiempo El que quiera perder su tiempo Que me aconseje Que estamos metidos en romo Pero feo Feo El amor que sientes por mí No te deja lastimarme Te hice sentir Una mujer Amada En la cama Y ahora tú Me estás buscando Estás diciendo Que solo yo fui capaz De descubrir La sensación Que había en tu cuerpo De sentirte mujer Yo pasé DJ Enamorado Y es que yo Era nada En tu vida Me decías Que no perdiera el tiempo Que querías a otro Y que no te molestara Me sorprende Que vengas a buscarme Ahora soy yo Quien ama otra Es que ahora El bueno soy yo No quiero que me supliques Te vas a quedar Con las calles Llegó la hora De sufrir Llegó tu hora De llorar Por todos Mis sufrimientos Ha llegado el momento De que sufras Y yo esté alegre Aunque me da Ahora sí me rueguen Ahora soy yo Quien ama otra Ya tú ves Cómo es la vida Que el que escupe Para arriba La saliva Le cae en la boca Ahora quieres volver Pero ya es demasiado tarde Sony ¡Agoní! 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 Alejandro Morales Dile que llegó su hora Dile que llegó su hora Que vengas a buscarme Que vengas a buscarme Ahora soy yo Quien ama otra Es que ahora El bueno soy yo No quiero que me supliques Te vas a quedar Con las caras El programa El programa del conde El conde de San Francisco Tengo toda hora de llorar Por todos mis sufrimientos Ha llegado el momento De que sufras Y yo estoy alegre Se está bebiendo Se está llorando Si Dios cancela primaveras Y nieve en mi quisquera Cuando se funda una estrella Y el diablo entró una iglesia Si es que llegue ese momento Que tú ya no me quieras Revísate Eso no es normal Las nubes no se caen del cielo Por fuerte que es el viento En nuestro amor hay turbulencia Pero vuelve a sereno Y si acaso me equivoco Y muere el intento Revísate Eso no es normal No existe un corazón de hierro No hay sentimiento ciego Que se atreva a desafiar Un verdadero amor eterno Y si el amor pierde en la guerra Te repito No es normal Porque fui el primero en ti morena Y tú eras mi doncella Dos montañas no se juntan Pero tú y yo si mi reina Y no pierdo la esperanza Que esta tormenta pasará Dios Salud Salud Que no ves que sigo viviendo No es asunto de tanta gravedad Tú y yo no nos podemos separar Por un deslice esto no puede terminar No es normal si tú no estás conmigo Que nuestro irilio llegue a su final No es normal si tú no estás conmigo Que tú duermas con otro y otra tenga que besar No es normal si tú no estás conmigo No es posible no puedo aceptar No es posible no puedo aceptar Entre tres, pero cuando estoy contigo, él sufre también Ay, mi vida, por amor, tú me tienes que entender Tienes que decidir, él o yo, para no sufrir los tres Tú, ay, amor, tienes dos hombres sufriendo Y yo contigo estoy, él mira por la ventana y mi bella cama Y entre copas de licor, vas soportando el dolor Tú, ay, amor, tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Santo Padre Pachata pa' hombre con pelo en el pecho Hombre llorone Mujeres llorona Estoy seco, estoy seco, estoy seco Ay, dame esa canelilla, coño A ver, me la pico Vamos a esto ¿Quién está mezclando en vivo? ¿Quién? Adonis Y mi mambo no se queda Mira, saludos para la gente mía de Boca Chica Gente que me apoya, la gente de Boca Chica Los mejores pecados son de Boca Chica Saludos para ellos Manito Walfi En la casa Manita Angeli Semilla La Barúa La gente de Cevico Barúa mío Va chateando Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puedes soportar Este amor Entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay, mi vida Por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Telo yo Para no sufrir los tres Tú Ay, amor Tienes tus hombres sufriendo Él te hace el amor Yo contigo estoy Y él mira por la ventana Y mi bella cama Y entre copas de licor Va soportando el dolor ¿Cómo dice? Tú Ay, amor Ay, ay, ay Tienes tus hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Por si te quedas Una migaja de amor Para calmar mi pasión Debe aceptar que yo te amo Y aprovechar esa llamada Que me hiciste Pero el ego y el orgullo Se adueñan de este momento Y me arrepiento Fui un cobarde En no luchar Por nuestro amor Y dejar que te marcharas Sin decirme una palabra Sin ninguna explicación Y ahora vivo Refugiado en el alcohol Como un don nadie Al borde del abismo Que está triste El saco con mi corazón No sé qué hacer Pero sin ti Hasta me cuesta respirar Y es que tú eres mi oxígeno Por no saber escuchar Y ser cobarde a la vez Por ese orgullo fatal Fue que perdí a mi mujer Por no saber escuchar Y ser cobarde a la vez Por ese orgullo fatal Porque perdí a mi mujer Ella no quiere volver El programa del Cote El Cote de San Francisco Adonis Debí aceptar que yo te amo Y aprovechar esa llamada Que me hiciste Pero el ego Y el orgullo Se adueñan de este momento Y me arrepiento Fui un cobarde En no luchar Por nuestro amor Y dejar que te marcharas Sin decirme una palabra Sin ninguna explicación Y ahora vivo Refugiado en el alcohol Como un don nadie Al borde del abismo Esta tristeza Acabo con mi corazón No sé qué hacer Pero sin ti Hasta me cuesta respirar Y ya de una vez Méteme un cuchillo En el corazón Para morir Es que no puedo Vivir a ti Méteme un puñal Que cause intenso dolor Y ya de una vez Méteme un cuchillo Salpicado de traición Es que un engaño Sería lo mejor Méteme un puñal Que lleve el nombre De ese amor Para no despertar Y quizás Estar con ella Dios En el cielo Sentimiento carajo Vamos allá Dice Alcimira Un cuchillo Un cuchillo más Una botella Que nunca se va a acabar Tengo un problema Que no tiene solución Otro día más Quizás Quedaré sonado Por ti Por ti Por ti Otra noche más Ya yo no aguanto Esta maldita Novedad Pensar que mi amor Ya no regresará Siento padecer El adiós Porque te la llevaste Para siempre Diosito lindo Porque me abandonaste Y sin decir adiós Ella se ha marchito Y yo estoy loco Que ella no sé qué hacer Pongo una pala en la reta Me la tengo en la cabeza El que está bebiendo salud Cantando con muy guay Comienzo a llorar Y que ella de una vez Méteme un cuchillo En el corazón Para morir Es que no puedo vivir así Méteme un puñal Que cause intenso dolor Y ya de una vez Méteme un cuchillo Salpicado de traición Es que un engaño Sería mejor Méteme un puñal Que lleve el nombre De ese amor Para no despertar Y quizás Estar con ella Dios Y en el cielo Sigue la mano Y síguelo ahí Sigue ahí Ay Dios Oye Oye No es tan fácil Olvidar Que me olvidaste Mucho menos Entender Que no mentir Si te fuese de dar en mi cama Tantas vueltas Hoy te alejaré Agoní No es lo mismo Que te alejes Sin hablarme A que me dejes sentado Sin oírme Ven espérame un momento Quiero hablarte Pa' decirte Pa' decirte Si te lanzame conmigo En el infierno Y enamorarte Y enamorarte Como en aquella vez Si no te tengo Que se me venga el mundo encima Que mis caminos sean de espinas Y que me queme en el infierno Si no estoy Cuando pienso que estoy solo Y no tengo compañía Siento que lo pierdo todo Y que se ha acabado mi vida Es que sin ti me siento solo Sin ti la vida ya no es vida Eres quien me lo ha dado todo Eres mi mejor compañía Y es que sin ti no sé vivir En esta soledad Mi almohada pregunta por ti ¿Por qué tú me estás? Y es que sin ti no sé vivir En esta soledad Mi almohada pregunta por ti Cuando tú no estás La distancia no es pretexto Para destruir nuestro amor Si en verdad tú a mí me quieres Como te he querido yo La distancia no es pretexto Para destruir nuestro amor Si en verdad tú a mí me quieres Si en verdad tú a mí me quieres Como te he querido yo Y es que sin ti no sé vivir Y es que sin ti no sé vivir En esta soledad Mi almohada pregunta por ti ¿Por qué tú no estás? Y es que sin ti no sé vivir Vivir en esta soledad Mi almohada pregunta por ti Cuando tú no es pretexto Cuando tú no estás Cuando tú no estás Ya se acabó lo bonito Ya no hay pasión Ya no hay pasión En nuestra habitación Solo hay frío Ya no queda nada lindo Aquel amor que sentíamos los dos Se ha perdido Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mí Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mí Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo En vivo Todo maldito se fumó Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo maldito se fue Y no me siento bien Si no te tengo Y solo queda dolor Y mi corazón Hoy está desecho Murió la pasión Y nuestra ilusión Ya se está perdiendo Todo maldito se fumó Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo maldito se fue Y no me siento bien Si no te tengo Salud Adonis Saludos para la gente de San Pedro Y cuña Génesis Lulú Cuñao Elian A un frío Diablo Génesis es un sancocho bueno Adonis El mambo mío Otra vez Dale Géury Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mí Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mí Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Salud 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 Todos los malditos se fumó Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todos los malditos se fue Y no me siento bien Si no te tengo Solo queda dolor Y mi corazón No está desesperado Murió la pasión Y nuestra ilusión Ya se está perdiendo Todos los malditos se fue Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todos los malditos se fue Y no me siento bien Si no te tengo Una pregunta ¿Por qué cuando un hombre Gana dinero Sueña con darle todo a la mujer Y cuando una mujer Gana dinero Siente que no necesita un hombre? Yo no entiendo Acércate que quiero hablarte Romo coño Dame un segundo de tu tiempo Escucha de mi vida triste Qué amargo es este sufrimiento No llores al mirar mis ojos El programa del Conde El Conde de San Francisco Ya ellos han llorado todo Sin ti el dolor Ha sido eterno Yo sé bien que erí tu vida Me fui cuando más me amabas Inocente creí En unos ojos fiel Que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos Sobre mis propios errores Y descubrí al final Y descubrí al final Que solo creo en ti Y en tus amores Nunca me he olvidado De tus besos Siempre has sido parte De mi vida Perdóname ¿Qué amargo es este sufrimiento? ¿Qué amargo es este sufrimiento? Pero también te di cariño No me abandones No te olvido No me castigues Con tu olvido Aún te siento En todos los rincones Y mi almohada Pregunta por ti No me abandones, no te lo pido No me castigues como tu olvido Ay, 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 atención baby Si tú eres guapa, mírame a los ojos y dime así, mira Andan diciendo por ahí que no me amas Dime la verdad Que ya me olvidaste Y me he quedado consternado al escuchar Lo que a la gente le contaste En realidad yo por un lado te comprendo De algunas cosas que tú has dicho no te juzgo Pero qué bueno es encontrarlo frente a frente Y aclaremos este asunto Quiero escuchar de tus labios Que ya me olvidaste Que de tu memoria al fin me borraste Dime si esa es la verdad Que de ser así daré media vuelta y me iré Sin mirar atrás Que de ser así daré media vuelta y me iré Atrévete a decirme ahora Que te olvidaste de mí Cuando quieras irte Dímelo y me iré Dímelo y miré contigo amor Y que una caricia Y que una caricia vale más que mil palabras Te debo todo lo que del amor aprendí Que sentido tendría mi vida si no estás aquí No te vayas No me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía Y no podría vivir sin ti No, 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 no te vayas No, dale No me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía Y no podría vivir sin ti No, 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 no No te vayas amor Al final los haters No saben ni la mitad Y hablan el doble Hace su trabajo, habla disparate El que quiera perder su tiempo Que me aconseje En romo pero feo El programa del Cote El Cote de San Francisco DJ Adoni Contigo aprendí que en un beso Se entrega el alma amor Y que una caricia Vale más que mil palabras Te debo todo lo que del amor aprendí Qué sentido tendría mi vida Si no estás aquí No te vayas No, no, no me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía Y no podría vivir sin ti No, 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 no No te vayas No, no me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía Y no podría vivir sin ti No, 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 no Dice Prohíbeme besarte Y lo haré Prohíbeme tu nombre aquí en mi boca Prohíbeme las cosas Que tú me diste ayer Y así lo haré Linda mujer Confieso que yo haré lo que me pida Contarte con placer de una vez más Pero aunque tú te escapes de mi vida En mis recuerdos te quedarás Cuando se apaga la luz La veo a ella en mi mente Ay, no me apaguen la luz Que puedo morir Así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay, no me apaguen la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama Se está bebiendo Bachata Cortavena, volumen 2 Saludos para la gente De San Pedro Hoy frío en San Pedro La gente de Santiago Manito Tony Production Bien Gente de San Francisco La gente de Bonao Oscar Saran La República Dominicana completa Gracias por el apoyo Y yo Y yo Y yo Recuerde que yo soy el empleado Y usted el jefe Vamos a seguir Eso que yo haré lo que me pida Contarte con placer de una vez más Pero aunque tú te escapes De mi vida En mis recuerdos Te quedarás Amor Cuando se apaga la luz La veo a ella en mi mente Ay, no me apaguen la luz Que puedo morir Así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay, no me apaguen la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama Fue imposible sacar tus recuerdos De mi mente Fue imposible olvidar que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día Que te fuiste Que te fuiste Allí supe Que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé Que un tren se llevará en su vientre El programa del goce El Conde de San Francisco Todos tus sentimientos Todos tus sentimientos Los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme Y me dijiste Yo te amo Desde entonces no supe Que sería de tu vida Desde entonces no supe Si algún día regresabas Los amigos del pueblo Preguntaron si volvías Llorando de mi espalda No les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo Que ya te casaste Mírame y dime Si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda E intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que me amaste Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Va chateando sabreoso Mezclando en vivo quién ¡Adoní! Oye, toyeta Oye, toyeta Oye, toyeta Abrázame ahora Quiero hacerte el amor Quiero que me lleves En tu corazón Abrázame, amor Abrázame Salen a Pite, escúchala Abrázame, amor Abrázame Un saludo para la gente De moda y estilo García Ahí en Cibico Hola Simona Chateando El programa del Gote El Gote de San Francisco Marta María Saludo Manita Mariel José Contrera Te vas a marchar Ya yo lo presiento Tengo un dolor Dentro de mi pecho Si te quieres marchar No te detendré Yo no voy a impedir Tus sueños de mujer Abrázame, amor No lloremos más Quiero en tu despedida Amarte una vez más Ay, abrázame Que el tiempo Corre lentamente Cuando tú no estás Ay, bésame Que quiero En tu despedida Amarte una vez más Abrázame ahora Quiero hacerte el amor Quiero que me lleves En tu corazón Abrázame, amor Abrázame Abrázame, amor Abrázame Aún no sé por qué Fue que terminamos Sé que te perdí Pero aún te amo Recuerdo aquel beso Por primera vez No fui quien te llevó De niña a mujer Ay, ahora no sé Por qué Te vas a marchar Si te amo Ay, quédate Conmigo Sabes que te amo Desde niño Abrázame ahora Que va a hacerte el amor Quiero que me lleves En tu corazón Abrázame, amor Abrázame Abrázame, amor Abrázame Dice Abrázame, amor Abrázame Abrázame, amor Abrázame Aún no sé por qué Fue que terminamos Fue que terminamos Fue que terminamos Sé que te perdí Ahora que no sé por qué Ahora quiero hacerte el amor Quiero que me lleves En tu corazón Abrázame, amor Abrázame Abrázame, amor Abrázame Abrázame, amor Abrázame Abrázame, amor Bachata Bachata cortavena Volumen 2 Para los llorones Y la llorona Igual que yo El que quiera perder su tiempo Que me aconseje El programa del Conde El Conde de San Francisco